Las diferencias en torno a la creación de eurobonos y el abordaje de la crisis en Grecia fueron los temas centrales de la reunión extraordinaria que los líderes de los países integrantes de la Unión Europea mantuvieron en la ciudad belga de Bruselas. Al ingresar al encuentro, la canciller alemana Angela Merkel volvió a rechazar la propuesta del presidente francés François Hollande de crear eurobonos. «Creo que los eurobonos no contribuyen a acelerar el crecimiento», manifestó Merkel. En tanto, el primer ministro británico, David Cameron, pidió un plan decisivo tanto para Grecia como para el resto de los países en crisis. Según anticiparon todos los participantes del encuentro, hoy no se tomaron medidas sino que solo se realizó un intercambio de opiniones. Las decisiones definitivas serán adoptadas en la cumbre que se celebrará el próximo 27 de junio.